Claro, es pensar que plantas y si llegas a ultiar, ellos no pueden tirar nada, o sea, se pierden un montón de segundos donde tienen que entrar a puro pegue, nada más. Aparte que si te matan, el Silent sigue activo. Claro, sí, hasta que te levanten, o hasta que explotes. Uy, sí que es neat. Uy, lo que le puedo usar. Se dio vuelta y le metió una. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El golpe Crew ganó. Terminar esta pistol de forma exitosa, desactivación en curso, primer punto para la escuadra de Crew. Me compraría un volante solamente para jugar al Eurotrack Simulator, boludo. Y agarra la Ruta 3 hasta Gesser. No hay que ser, eh. No ando en el comentario. Sería bueno, boludo, que saquen un Eurotrack Argentina. Sería un conurbano track. Ah, pero imposible pasar con el camión, boludo. Te roban. Tipo, full realismo. Full realismo. Un Peugeot te corta y te arrancagan choreando. Los piratas de asfalto. Claro. Te cruzan un camión. Te cruzan dos autos de frente, parás y se bajan cinco. Chabones a... Tienes que andar, claro. Baldeando gente, no sé. Se daba revelado con ese dardo de parte del solo. Te comés los pozos. Bajás el 9 de julio y hay un piquete. Claro. Llegás tarde porque... Me serviría. Seguramente debe existir igual. ¿Algún mod decís vos? Sí, para mí sí. Re existe. Y si no, seguramente no pensaron. No me acuerdo en qué juego... Creo que en el Eurotrack. Eh... ¿Cómo se dice cuando recrearon? Eso. La ruta más larga argentina, que no me acuerdo cuál es. La 40. La que va de norte a sur. Ah, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. La misma ruta. No sé cuál es, pero hay una que es y la recrearon en el Eurotrack. Se los va a comer a todos. Se los terminaba con ta colía, pero Melzer... Finalmente ponía el punto final al escuadra. Igualmente al Jujador. Uy, que pegaron los pibes. Como que tenés que traccionar muy bien el medio, boludo. El ZOBA es obligatorio en este mapa. Sí. Si, si, si. Estás jugando ZOBA medio troll en este mapa. El ZOBA lo están jugando desde los tres mapas lo jugaron. Ah, esa es la de Omen que vos te sabés. Bueno, eso igual te queda en Icebox. Pero un poquitito más arriba. Mira que piola. En B, viste. Donde está todo cerrado. Sí, sí, sí. Bueno, no me acuerdo cuál de los dos es ese. Sí, sí, en B. Está todo cerrado. Qué gana es jugar el Valorant, boludo. Ah. Alto try hardeo me da ganas de jugar después de verte. Me veo unas one way que tiran estos Nazis. Sí, 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 te digo. Sí, bueno, a mí me pasa, boludo. No, mira lo que hizo. Lo voy a ir a hacer. Era nomás un inteligente. Y después no piqué al personaje y no lo hago, viste, pero... No, no, a mí me pasa que por ahí, viste. Después juego Chamber, viste. Después juego Chamber, viste. Retry hard, viste. Después vas y jugás 0-5. Te sale uno. Lo único que te sabes hacer es la flecha, ¿entendá? Y después capturas info y no sabes qué, qué, qué prosigue. Así no se fue a nueve 5-0 Oh, está trolleando Qué raro que no juegue en Bridge tampoco No, es que Bridge se juega acá Solo en Fractu supuestamente Y quizás en Heion, depende Oh, le subió Ojo Ojo Ojo, piensan que ganan yo Le surge demasiado empezar a sumar a la escuela de Leviatán Y ponen en cualquier lado Que se encuentran 0-6 abajo Pueden hacer locuras Se viene la primera Leviatán Estoy seguro Con la spike incluida Los tres de la mano Siguiendo a Mamá Pato La gana Cruz Siempre cofí Están rotando Ah, mirá Los rebitearon En el sector DB Quiebra la cintura Se viene la Maratón Ponete las de Running Quebo Porque se vienen los 100 metros planos Cómo se leen, boludo Es impresionante Cómo se leen Flaco Mal Y la entrada Que les quedan 12 segundos Que nos puede ser muy importante Cuidadito Se encuentra una baja Cuidadito Se encuentra una baja Ulti, ulti Cuentra de buena manera Baice del suelo Una en contra de dos Spike No tanto cinco segundos Cuidadito Que se asomó De buena manera Uno en contra de uno Uuuu El rey Nada bueno Ay Lo hubiera retrasado Ay, lo mató Qué jodido Qué jodido Casi completa Oye a tres Uff Qué pedo Uy, a dos Y Belzing Que se le complicaba Encontrar el dardo Dos de vida Para Naxxed Klaus Esperando en previa Db Donde van a poner la prueba Baice y King No puede escapar Lo deja en mitad de vida Y se escucha la furia El cazador Naxxed En dos de vida Descuenta y esquiva Las caderas de Yajiraz Naxxed Uy, como lo esquiva Bailando sabroso En el sitio de A Sin Me encanta Cómo holdea Killjoy, boludo Si mata otro más En dos de vida Si mata No 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 Naxxed Es imposible, boludo Ay, abajo tuyo Naxxed Se acabó el reinado Dos balitas Ah, mirá Se le abrió uno De cada lado Eh, está bien Está muy hard Esta manita Intenta pasar Y el sol ha golpeado El cazador Y conecta La killjoy La jet, perdón Y puede ser Como el refuerzo Rápido En todas las rondas Si entra rápido La escuadra De Leviatán Y no descuenta Nadie Naxxed Y pasa que tiene La P Insisto No hay nadie Adentro del sitio Se libera la contención Leviatán Por supuesto No lo sabe Si no Ya estarían corriendo Probablemente Se tiene que tirar Para atrás La escuadra La escuadra La conilla Relusa Uy, como lo sacaron Uy, como lo sacaron Ultio Ultio Bueno, lo mataron Rápido Que aprovecha Que está en coma Se arriesga Sin miedo Al éxito Uy, se lo en mierda Con el rey Buena flecha Buena flecha Pero bueno Es re difícil Los entran como nada Es que los juegan Muy clean Los juegan Demasiado clean ¿Cómo te recuperás Mentalmente De esta situación? No, para mí No te recuperabas Para mí Quieres entrar Y te bajan los pantalones Y te dicen Bueno, ahora te voy a romper El orto Quieres entrar Y no pueden Estás demasiado Ya Ese es el tema Que la jet Rota una banda Estás jugando muchísimo En la acción De esta partida La anterior Estaba re flaco Iba a último ¿Se puede bloquear El sensor de Soba Con un humo? Si No sabía, boludo El radar de Soba Tenés que tirarlo rápido Si sos jet Lo podés hacer Los demás no Porque como tarda Tanto en caer Si, claro Valdas las boludeces Que pone Kichu En vez Y es que puede defender Un Sai solo Si, si No intentan correr Y desde abajo Más si no hace su trabajo Y de nuevo Más si son así de buenas Que trabajo Más si no al lado Del deus El deus Se lleva el rey 3 para 1 Adverso En una ruta Cinco contra 12 Se lo Perdieron Oh, era un 5 para 3 Y la perdieron Cinco para 12 En verdad Porque la Kichu Está en otra punta del mapa Por cosas así Son top 4 del mundo Claramente Nosotros jugamos una rank Y nos meten un 11 ¿Qué haces boludo? Está re frustrado Que no podés jugar No, imaginate una final así Ahora se vienen Se vienen 20 minutos De puro sexo De Leviathan Claramente Mirá y acá Al revés Killjoy Defiende Y los quieren correr Por B Saben que vienen A porque ya Se adelantaron B Tardaba más tiempo Con los boludo Hablando Que el partido Se ha quedado En la esquina Y Vice Prepara el baile Del AD Igualmente Con la Classic Evitando Cualquier arranque De este estilo Del SIG Molesto Termina por darle Alguna habilitación A su compañero Vice Arce la doble Desde arriba Todo lo esperaban De por hijo Del avance Bueno Y Vice Bueno Y el Leviathan Arrancó con el pie derecho Comió a los dos Que tenía abajo Tilos En ese choque De equipos Uno de los dos Lados del mapa Así que Hola Fullboy Hay que ver Hay que ver Cómo lo van a efectuar Ahora mismo Especialmente Esta ronda Ale brother Solamente Tienen que ganar Diez más Por parte De la escuadra Del Q1 Se rompe El cristal Se viene La ejecución Y una situación De Ritek Otra vez Para Leviathan Casnit Esperando desde arriba El plantado A nada de ser realizado Quedaban detectados Y nulificados Vice En la misma posición Que hace unos cuantos minutos Y la pistola Puede llegar a castigar Desde arriba Si lo hace de buena manera Pero si no parece Se llama la vida Vice Haciendo su trabajo Y está con liga dentro Nada bueno Nada bueno Ahí si los quearon Lo saben Ejel Dos a uno Ace Increíble Ace Es que Eso lo ganas así Lo ganas así A puro huevo Y con AIM O sea No hay chance Si no Porque está demostrado Según el mapa Que los que defienden Tienen las de ganar Se vuelve a esconder Gana tiempo Y espera el resto De su equipo A ver si King Lo puede habilitar Que snit Flash al sitio Al medio Al corazón Del sitio De Ay Mercer Junto a King Cada quien Encuentra un headshot Cinco para dos La escuadra de crew Complicada En la ronda Número 16 Quizás pensando Ya en ahorrar No porque Cinco contra dos Cincuenta segundos Un par de segundos Al segundo cuarenta Debería tener flecha SOA No No Es un trabajo ¿A qué? Flecha a rodar SOA Aprovechamos Este momento A ver Yo creo que van a guardar Pero preguntaban Algunos en el chat ¿Por qué sitió En la ronda anterior Naxxed En ese uno contra tres Y la realidad Es que en esas situaciones Uno de los fundamentales Del valorante Es que cuando estás En desventaja numérica Lo que vos querés Es buscar peleas aisladas No querés dar la posibilidad A tus rivales De que se intercambien No querés todo el tiempo Agarrar uno contra uno Uno contra uno Uno contra uno No uno contra tres Si vos te metes Al medio del sitio Si te escondés Les das todo el espacio Para que te ataquen En conjunto Y si lográs matar a uno Inclusive a dos Siempre va a haber Uno más Para intercambiarte Por eso tiene que jugarla De forma más ofensiva Tiene que mandarse Para adelante Y buscar duelos aislados Tacolilla reconoce eso Viste Flava Cuando yo estoy corriendo Estoy haciendo eso Anótalo Anótalo Por desgracia Aquí no salía Dyce se hizo una buena ronda Terminó con tres Y a cuenta con definitiva Tacolilla No permite Que nadie se acerque A su sitio Que nadie toque Directamente pasarela Si viene el avance Sin mucho cuidado Porque el dedo se aproxima Uuuuuhu King Pega el chabón Una linda baja Y otra para llevar ¿No? Porque La baja La baja Me está bajando Le va La baja Hay que esforzar Ese tipo de situaciones Está bien Ah bueno Bueno Cómo lo sentó Amigo Quería que te diga El lobo estero Amigo obvio ¿Y sabe para donde se mueven? ¿Y sabe para donde se mueven? ¿Para donde? ¿Para donde? Uuuuuh Se mueven para acá Se mueven para allá Se mueven para allá Es una locura Ey boludo te comparto esa punta de partido Uy si me sirve Ahí lo pongo en segundo Lo estaba por mirar Pero me imaginé Que esta vez se iban Estar mirando esas Si yo estoy grabando también Estamos haciendo ahí Como la watch party Saliste Saliste en la grabación La watching party Eh te puedes retirar por favor Ya No Hatter Poneme el sonido flaco Ah me caí ¿no? Jajajaja Ahora Ahora Pega brother Ojo Quiere entrar Krupp Pero no puede Ojo y ahora si Otro ahí es demasiado No es otro ahí Se viene ese clutch Uff 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 No Brother 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 No Se apuró Se apuró Ay papá Bueno ahora me tenés consigo No muchacho Casi casi 12 días van a ir ahora No sean el PSG No sean el PSG No sean el PSG No la peché ¿Te imaginas? Le empatan después de ir No la peché No la peché Es que este mapa es muy sete amigo Ahí la gana Leviathan No olvidate No me la bufes hijo de puta Jajaja 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 Se c Gesicht T facebook Jajaja 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 La paramedia no conecta Te dije, boludo Casi la mufada, boludo Fue tremenda la mufada que me metiste de golpe Igual estuvo close, eh Ojo, que me perdi Los hicieron Es que es una masacre, amigo O sea, es una masacre porque literal El mapa es entrada que te caguen a tiros Son todos cuellos de botella, boludo Uno tras otro A ver quién puede pasar un cuello de botella Es muy táctico el pasar un site acá ¿Te imaginas que nosotros jugamos hacia la defensa en un mapa, boludo? No, no chance Es que claramente Mira el equipo que tienen, boludo Cayo, Kirchhoff Amigo, metieron O sea, 11-1, metieron 10 rondas De la defensa Claramente son 10-1 Y esconderse como un caón hasta que te venga a rescatar la Unión Soviética, ¿me entiendes? Tipo Es algo Posible de pasar ahí El impenetrable chaqueño Tiene una más Tiene una chance más De cerrar el mapa Y poner el segundo Que le ha cruzado, ¿no? Está más difícil que esa Mar Que vemos Que indicarían Que quedan a una victoria De ser los campeones En la primera VST Latam Que tenso, boludo Mirá, mirá, mirá Está cagado Está cagado Dale, creo De parte de Nicolás Ferrari Será mejor que corran Esta colilla advierte Tiene un ángulo complicado Toda la utilidad liberada Es el más Todo nada, brother Se avanza Erra el tiro La conecta Furia del cazador También de parte de Massino Al fondo a pescar A ver No termina de confirmar No convierte la baja Pero dos jugadores Quedan contenidos Uy, muy buena Tiene ulti Vice también Tiene cultear Se mete una buena ulti Dale, Kirchhoff y ulti de una vez Me pones nervioso Ahí va la ulti Bien, bien Le pusieron humo Para que no puedan salir No, lo empataron Amigo Qué locura Con un segundo Qué remontada De pegar Es imposible Lo que hicieron Estos pibes No, muchachos Ya sabemos que piqué Cuando No, güey ¿Te acordás cuando hablábamos Del mental, Fra? De, boludo Ahora el mental Lo tiene Lo tiene Leviathan Lo olvidaste ¿Qué? ¿Sena locura Lo que hicieron, amigo? No puede ser Ni el PSG Se animó tanto Full concentrado Kaiser No, los huevos 11-1 iba en un momento 11-1 iba esto En un momento Ojo, ojo Y arranca, dale Estamos en el Overtime Estamos en el primero Creo empieza atacando encima Ahora Pasaron de un 11-1 a un 12-2 Ah, no, es verdad Te da razón Se quieren llevar este mapa Como de lugar Se quieren llevar su selección Vamos a ver si lo consiguen Naxxed Operator sin escudo Les tienen que comer por CT, boludo Ya no sé por dónde más tienen que ir No entiendo por dónde pueden comer el mapa Y por medio Es una buena opción ¿Dónde está la Killjoy? ¿Dónde está la Killjoy? Ah, claro Mira Killjoy B Juega a Crew Y Leviatán a jugar Pero van a jugarla para medio Ajá Que locura, amigo Lo estudiado que están Un equipo hacia el otro Están enfermos ¿Dónde están la Spike, amigo? De toda la región latinoamericana Alguno la tiene No sé qué la tiene La tiene Killjoy Ojo Cómo pasó por medio Sí, viste No, el alba en 3 Uh, cómo lo sentó Cantado y eliminado Leviatán Punto número 13 ¿Leviatán ganó un ataque? Lo escuchaste Lo escuchaste a Kebo No, dijo Sí Este partido se lo tenía que mandar a Ernie ¿Por qué? Porque Ernie siempre le quiere sorrendir Se juega hasta la última ronda Nosotros no somos Leviatán, amigo No, no, no Pero imaginate que Si le podés dar vuelta Un 11 a 1 a alguien Siendo los mejores del continente No le vamos a poder dar vuelta A nosotros Una partida a alguien Bueno, estoy re agregioso Mirando esta Es una locura Ah, se la revivía Boludo, yo estoy re tenso Mirando esta partida Lo estoy re disfrutando Lo que están jugando No tiene sentido Oh, esa flecha loca De nuevo no Igual que ellos Ah, claro Y la Keisha Y ahora está defendiendo B igual que a este crew Realmente la Keisha Uy, casi le mete un Tireco Lo rompió Pero llegó a mandar la onda ¿Lo tiene? Mirá esa popflash ahí Para baitear Se hizo gastar la E Una búsqueda de bajas Y no la puede tener Hasta que no maté Una llegue Una acce sin escudo Solo compró AP Y un humo La de recién hizo lo mismo Igual Ahora Tacolilla está igual La diferencia de Tacolilla Defiende Y Naxe está atacando Sin escudo Lo quito Si, es más fácil Ya saben que va a ver Saben que va a ver Es potear O sea Lo volvieron a detectar Otra vez que los van, ve Una locura Los detectaron a todos Uhhh Uy Cuidado Uhhh Increíble que no se hayan tocado Blu Cuidado 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 Se acabó ¿Ganó? No Me la contraí Que locura Amigos Están re locos QG amigo ¿Cómo das vuelta Un once a uno Y lo ganás? QG eh No hay palabra Están enfermos No lo creo Que lo van a hacer La paja O D ¿No hayék